¿Quién es Rodrigo Huescas, la joya mexicana que interesa a clubes europeos? Rodrigo Huescas juega en el Cruz Azul, nació en Juárez, cuenta con 19 años de edad y se desempeña como extremo izquierdo. Actualmente su forma y nivel de juego está sobresaliendo en el fútbol mexicano, algo que está llamando la atención de clubes europeos. Según el periodista Dominik Schneider, dos equipos de Alemania están interesados en el mexicano y de igual forma un club grande de la Eredivisie. El canterano del Cruz Azul está por debajo de los 5 millones de euros y según el Chaquito Jiménez, Rodrigo tiene el potencial para jugar en Europa.